¿Qué es el Jerrymandering? El Jerrymandering es algo muy sencillo de explicar. En un sistema mayoritario, en el cual uno consigue la representación si tiene un voto más que su rival, el Jerrymandering lo que hace básicamente es dispersar los apoyos electorales de tu rival en diferentes circunscripciones, en diferentes distritos, de tal manera que siempre sea minoría y por lo tanto que tú siempre tengas unos resultados favorables, porque siempre te aseguras de que hay mayoría en las circunscripciones que están en liza. Por lo tanto, básicamente la estrategia es dispersar a tus rivales entre diferentes circunscripciones, no agruparlos, de tal manera que el propio sistema mayoritario hará que siempre obtengan cero representantes, mientras que tú puedas tener la mayoría en todos ellos simplemente porque les superas por un voto de diferencia. El Jerrymandering tiene un origen histórico en los Estados Unidos cuando el gobernador Elbridge Gerry, y de ahí justamente viene su nombre, en el estado de Massachusetts no era capaz de imponerse a sus rivales en la Cámara y por lo tanto la decisión que tomó fue la de redibujar los distritos, de tal manera que pudiera tener una ventaja electoral. En el caso de los Estados Unidos, esta es una controversia viejísima y siempre se ha dicho que en la Cámara de Representantes existe mucho Jerrymandering, sobre todo en favor del Partido Republicano. Pensemos que allí los dibujos de las circunscripciones, sobre todo para la Cámara de Representantes, no vienen establecidos por una autoridad federal, sino que son los propios políticos en el nivel estatal los que deciden cómo dibujan las circunscripciones. En el caso de España es más complicado que hablemos de Jerrymandering por una razón relativamente sencilla. Tenemos fijado en nuestra Constitución que la circunscripción es la provincia y por lo tanto esto no permite un rediseño sobre cuál es el mapa provincial, sino que este ha continuado estable prácticamente desde Javier de Burgos, desde el siglo XIX. En cualquier caso, como en el sistema que tenemos en España, nosotros tenemos un modelo electoral proporcional, es más complicado que el Jerrymandering tenga efecto, porque nunca lamina totalmente una minoría.